Otros más que se equivocan y por segunda ocasión querían sacarse la espina que les dejó el Napoleón un cuaco de 20 años con un joven corazón En medio de la legata amarraron tres carreras la segunda sería en compas, agua prieta la primera nomás se quedó pendiente el lugar de la tercera El San Judas de la Palma por mucho más favorito los de compas muy seguros se burlaban del viejito no hay que escupir para arriba, esto no hay nada escrito Retún vueltas de del Saino, la primera que jugaron contra Cuadra las cuatritas, los del Prieto no la armaron por la nariz de este moro, los hinchos se reventaron nomás se saca una foto y al Napoleón retrataron ¡Ahí le va mi compa Miki! Lago Jones lo trae al tiro con un coche azul